Es que hay una diferencia fundamental entre los dos escenarios. En la campaña electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vox dijo que iba a dar sus votos a Isabel Díaz Ayuso para gobernar, porque existía la amenaza real de que venía el señor Pablo Iglesias a gobernar la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí el escenario es completamente distinto, porque nosotros hemos sido muy claros en campañas y no íbamos a regalar los votos al Partido Popular. En otras ocasiones no es que lo regaláramos, pero ya habíamos anunciado que íbamos a darle un apoyo para evitar que la izquierda gobernara, pero aquí no. Entonces, yo creo que son escenarios que no son comparables.